Que tal chicos, hoy estamos con un nuevo video de Jailbreak, y hoy vamos a hacer el speedtest del nuevo AirTile, junto a la nueva versión del Lamborghini, como les comenté en el anterior video, y les diré al final del video, si vale la pena este nuevo coche, así que sin nada más que decir, comencemos. Bueno, como primer vehículo al que se enfrentará el AirTile, será a la nueva versión del Lamborghini, y de ahí iré haciendo las pruebas a los vehículos con mayor precio de menor a mayor que el Lamborghini, así que comencemos. Como ven, el AirTile es ligeramente más rápido que la nueva versión del Lamborghini, pero recuerden que Asimo dijo que iba a reducir la velocidad del Lambo, así que cuando lo haga haré la prueba de velocidad solo de estos dos coches en un video random que suba próximamente. Ahora pasemos con el siguiente vehículo, el de Lorean, que cuesta 175 mil, y que no es tan rápido, así que vamos. Como ven, el AirTile volvió a ganar con diferencia bastante notable, así que pasemos con el siguiente vehículo. El siguiente vehículo es la camioneta Surus, que su competencia siempre ha sido el Lamborghini, así que vamos a verlo. Como vieron, el AirTile otra vez volvió a ganarle a las Surus, y probablemente lo seguirá haciendo con bastante diferencia hasta llegar a los vehículos de 500 mil. El siguiente vehículo es el Ferrari, con un precio de 200 mil. Otra vez volvió a ganar el AirTile, así que pasemos con el Audi R8, este vehículo exclusivo que costaba 200 mil si no me equivoco. Nuevamente volvió a ganar, pero esta vez con menos diferencia que el anterior vehículo. Ahora pasemos con el McLaren, su hermano XD, con un precio de 300 mil, y que es el deportivo más lento del juego. Como era de esperarse, volvió a ganar el AirTile. Ahora si pasemos con los coches, que probablemente le hagan competencia a este vehículo. El Bugatti Veyron, que costaba 500 mil, y que básicamente también es exclusivo prácticamente, ya que lo eliminaron de la venta exactamente en la actualización de este mes pero del año pasado. Esto es increíble, no me esperaba que el Bugatti Veyron quedara en empate con el AirTile, así que esta vez por fin no ganó XD. El siguiente vehículo es el Bugatti Chiron, con un costo de 500 mil, que fue el reemplazo del Bugatti Veyron en la actualización de marzo del año pasado. Lamentablemente, ha perdido el AirTile, pero lo bueno es que perdió con poca diferencia, así que esto no hace que el vehículo sea malo, o lento. El siguiente vehículo es el Molten M12, que costaba 599 mil, era de tiempo limitado, y fue añadido en la actualización de septiembre del año pasado. Nuevamente volvió a perder el AirTile, con una diferencia un poco más larga. El siguiente vehículo es el BMW, que fue el vehículo del nivel 10 en la temporada pasada. Como ven, el AirTile le ganó al BMW, lo que quiere decir que ya hay otro vehículo mejor que el BMW. Ahora si, la prueba con los reyes de la velocidad en Jailbreak, el Roadster y el Torpedo, iniciemos con el Roadster, que fue añadido en la actualización de navidad en 2019, y con un costo de 600 mil al igual que el AirTile. Primero haré la prueba como he estado haciendo las demás, y luego la haré con distancias mucho más largas y con motor a nivel 1, y a nivel 5. Como era de esperarse, el Roadster gana, así que no tenemos nuevo vehículo más rápido en esta actualización. Ahora pasemos con el Torpedo, que fue agregado en la actualización de invierno de 2018, costaba 750 mil, y actualmente es el vehículo más rápido del juego. Y pues ya, el Torpedo ganó con una gran ventaja. Ahora pasemos con las pruebas con más distancia, y con motor a nivel 1, y a nivel 5. El Roadster volvió a ganar, y esta vez con menos ganas. Bueno, ahora vamos con los coches con motor a nivel 5. Nuevamente gana el Roadster, casi con la misma diferencia que la prueba con motor a nivel 1. Y finalmente, vamos con la prueba con el Torpedo. Wow, de nuevo quedé sorprendido, estaba casi decidido que el Torpedo iba de ganar, pero quedaron empatados. En conclusión, el AirTile es un muy buen coche, con un diseño que lo hace ser extraño a los demás, pero si tienes 600 mil dólares en jailbreak, y aún no te has comprado el Roadster, es mejor comprar el Roadster que el AirTile, aunque no sea tanta la diferencia. Y si ya tienes el Roadster, pues comprate el AirTile XD. Y por último, ya para terminar el video, he estado leyendo comentarios, y muchas personas quieren que los salude en próximos videos, así que si quieres que te salude en el próximo video, solo escribe salúdame, con otra cosa, o simplemente salúdame, también comentando algo random puedes aparecer XD. Así que aquí les dejo algunas personas que pidieron que las saludara, en este video. Y ya esos fueron todos los saludos por el video de hoy. Y bueno chicos le quiero dar las gracias a Radio Kuto Roblox, ya que me ayudó a grabar una parte del video en la que necesité el Torpedo porque yo no lo tengo XD, les dejaré su canal en la descripción por si se quieren suscribir. Hasta aquí el video de hoy, si les gustó no olviden dejar su like, suscribirse, comentar que les pareció este nuevo vehículo, y unirse a mi grupo de Discord que por ahí hablo y juego con todos ustedes, así que, chao chao. ¡Suscríbete!